¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? En este video les voy a enseñar un truco para deshacerte del sorete de CT que se te para siempre en reja, esta posi de bot del orto, se te para ahí, espera que corran, y cuando vos te tirás capaz que te olvidás de limpiar derecho ahí, o querés limpiar primero el lado izquierdo que acá también se para gente, y este te agarra por la espalda y te mata, y te tira un chaval a los bolas eso? Bueno, yo te voy a enseñar cómo sacarlo de ahí, cómo matarlo, cómo hacerle la vida imposible a ese hijo de pu... La primera forma, que es la más sencilla, la que conocen creo que todos, que es la que se shutea, te pones acá, más o menos en la olla, acá, ves que hay una manchita, bueno, vamos a apuntar un poco para la derecha, shuteas por ahí, y tá, lo matás. De última, si no lo matás, por lo menos le disparás, el chabón ve que le está disparando y se va a tener que ir de ahí, así que de ahí ya, por lo menos ya te lo sacás de encima, si no lo llegas a matar. La segunda forma que podés hacer es que cuando ya pasas por acá, ya limpiás, qué sé yo, todo eso, que después me dicen, pero usted hay un chabón ahí, mira donde está y te mata. Ya limpiás, pasás por acá, esto también es shuteable, así que si pasás primero, podés shutear acá, ok, shuteás por ahí, ves? Es recontra shuteable esto, igual que si yo, yo banco, tirarte como un pedazo, limpiar y limpiar, tipo, limpiar como un pedazo con tus compañeros, obvio, siempre con tus compañeros, no estás solo vos en la partida. Así que te metés de última, saltás con un pana, le decís, vos limpias izquierda, yo limpio derecha, ¿sabes? Es ahí, es ahí y listo, limpias clean. Así que nada, guacho, esa sería más que nada la forma en la que te podés deshacer de este surete, que encima de la gente acá, en rangos bajos, se para siempre. Así que te los podés hacer, concha, todo el tiempo que quieras, a este hijo. Así que nada, guacho, espero que lo uses, espero que te sirva, que me digas qué onda. Gracias.